No es una broma ni nada por el estilo, pero acaba de ser encontrada hace ya más o menos unas cuantas horas lo que la gente denominaba la canción más misteriosa de internet, la que también algunos denominaban Like a Wind, de una especie de banda alemana que se había encontrado por ahí en los años 80 y que por varios años no había sido encontrada. Pueden buscar información al respecto. Yo ahorita solamente estoy diciendo el resultado. Bueno, el punto es de que ya ha sido encontrada y el título se llama Subways of Your Mind o Los Subterráneos de Tu Mente por la banda Fex. Ahora, este post, este descubrimiento, es mejor dicho, gracias al usuario Marijin1412 en Reddit, en el subreddit The Mysterious Song. Ahora dice, hace como dos semanas encontré un periódico viejo, un artículo en los archivos de Norwest Seatong, mientras estaba buscando por bandas de Horsefest. Ya creo que es un festival supongo. El artículo hablaba de una banda llamada Fex de Kiel, quien había ganado el concurso de talentos en Bremen en septiembre del 84 y su música era descrita como rock, con wave y influencias pop. También se mencionaban que sus miembros y uno de ellos lo reconocí del Horsefest de los años 83 por una banda llamada Pret. Logré ponerme en contacto con él y le pedí si él tenía alguno de sus materiales antiguos de esas bandas. Él me mandó alguna de sus canciones que había hecho con la banda Fex y con la banda Pret. Y mientras estaba buscando todo, encontré una canción que se llamaba Subways of Your Mind. Es un poco distinto a lo que ya conocemos, pero aquí está y manda un link a la muestra de Pocaru. Después de que le mandé un mensaje de vuelta con la canción, de que esto realmente es algo, una famosa canción perdida, él me dijo que no la hiciera público hasta que él hablara con sus antiguos miembros de la banda. O sea, básicamente la canción ya estaba ahí, pero él tenía que tener el permiso de sus antiguos amigos. Mientras tanto, la canción fue registrada en Gema y la gente descubrió sobre eso. Pero estoy feliz de decir que los miembros de la banda coincidieron en que hiciera pública la cinta y aquí está. Estoy seguro de que tendrá muchas respuestas y espero que la banda pueda responderlas todas en el futuro. Pero estoy feliz de que la búsqueda por fin haya terminado. Entonces, como pueden ver, la canción ya fue descubierta. Ya tenemos el título, tenemos el nombre de la banda y tenemos también la aprobación de todos los tres miembros, supongo, que participaron en ella. Así que con esto, la canción más me interesada de internet por fin ha sido localizada. Por fin la búsqueda de varios años ha sido concluida. Y en cuanto a lo que se refiere a la música, al menos en este año, yo diría que ha sido un muy buen año para la música. Porque, o sea, tenemos una nueva pieza de Mozart, tenemos una nueva pieza de Chopin, que son opositores que han muerto hace más de 200 años. Y no solo eso, sino que también tenemos la buena noticia de que artistas como Beyoncé, como Jennifer López, como Bad Bunny, y otros que se encuentran en cierta lista que no puedo mencionar, están perdiendo influencia. Por lo que repito, este ha sido un excelente año para la música, personalmente. Y todavía falta un mes. Pero, sin más, aquí les dejo la canción Subways of Your Mind de la banda Fex. Muchísimas gracias y cuídense, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!